¿Qué ha sido el desarrollo de los Juegos de Evita? Nos parece muy importante desde el lado que este año sí aclarar que se ha reducido a un 50% lo que ha sido en otros años, las delegaciones, estábamos hablando que años anteriores 800 personas, ahora estamos en 400 y destacar digamos que este trabajo de desarrollo ha sido a través de cooperación ha sido con el gobierno y las federaciones, en las cuales las federaciones se han puesto, toman el lugar desde el lado de poder integrar más chicos porque acá pueden competir chicos federados y no federados, esto se permite una captación de nuevos deportistas hacia el deporte, lo cual hoy también contarles es muy importante que San Luis no va a dejar ninguna disciplina sin participar, lo cual nos parece muy valioso para lo que ha sido el desarrollo deportivo. Otro detalle que le podríamos contar es que nosotros vamos a estar viajando, el 3 salimos de Terrazas, el 3 de noviembre y vamos a estar regresando, la competencia termina el 9, pero vamos a estar regresando el 10 de noviembre a lo que es San Luis. Este año lo que han hecho la combinación es, antes se dividía en juegos de personas mayores, en juegos de deportes urbanos, juegos de deportes playa y convencional y adaptado, este año se ha hecho una integración solamente con edades juveniles hasta 18 años porque del deporte adaptado participa hasta 18 años y hasta sub 16 en lo que es el convencional y se ha integrado solamente los deportes urbanos, playa y deporte indoor, en muchos deportes tenemos la posibilidad de hacer, están haciendo un desarrollo de campus de entrenamiento para que todos los chicos se puedan integrar, para que todos los chicos puedan ser observados, después van a trabajar a través de definiciones de competencia, por ejemplo en lo que es vole playa se va a hacer una competencia para que todos los chicos puedan presentar un equipo, en el caso de básquet se va a hacer una competencia también, cada deporte tiene un tratamiento diferente por la cantidad de deportistas que tiene, hay algunos que nos apremian los tiempos de inscripción y entonces cada deporte tiene una manera distinta de trabajarlo, pero en los deportes de contacto por ejemplo se ha trabajado de esta manera a través del campus de entrenamiento y poder seleccionar al deportista que esté más óptimo y ir preparando en los años que vienen a otros deportistas. Los juegos se desarrollan del 4 al 9 de noviembre, el primer día para contarles también es de acreditación, todas las provincias llegan a acreditar y a empezar el armado de todo lo que es el evento para la competencia, por ahí sucede que a último momento algunas provincias bajan a algunos deportistas, sabemos que nadie está exento de eso, entonces el primer día de acreditación la competencia exacta empieza el 5 y termina el 9. Lo que es convencional es hasta sub 16, que quiere decir, tenés dos años por debajo, tenés chicos de 15 o 14 años que pueden ingresar en ese sub 16 y los chicos de adaptados llegan hasta 18 años en algunos deportes. Si cada deporte tiene edades, digamos rango de edades a trabajar, son muchas disciplinas las que hay, entonces bueno, pero esos son los límites en las dos áreas. Nosotros lo que hacemos de Secretaría de Deporte es el día, hoy lo tenemos el día 28 de octubre, una reunión de padres donde le informamos que toda la delegación va a ser acompañada por un cuerpo médico, por responsables de secretaría y por responsables de federaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los entrenadores son elegidos por las federaciones para poder tener un vínculo, digamos, directo, para tener una responsabilidad, para que la institución sea la responsable de cada equipo que pueda mandar. Entonces nosotros hacemos esa reunión previa con los padres para contarles todo el tratamiento, mostrarles el equipo que va a estar detrás de su hijo para saber en qué hoteles van a quedar cada uno de sus hijos, transmitirle la mayor tranquilidad posible a un viaje de una semana a Mar del Plata.